Un joven fue asesinado a balazos y dos más resultaron heridos la madrugada de este miércoles 17 de julio en el barrio Guadalupe de la ciudad de León. Agentes de la policía les dispararon en su casa de habitación. El joven Brian Murillo López falleció esta mañana a causa de dos disparos. Su hermano, Kenner Murillo, y el familiar de ambos, Javier Cortés, se encuentran delicados de salud tras también recibir disparos. Marina López, madre de Brian y Kenner, dijo que una patrulla policial llegó en la madrugada a su casa. Relató que policías ingresaron de forma violenta y dispararon a las víctimas. Los policías revisaron una de las habitaciones y se fueron sin brindar explicaciones, dijo López. No tenían por qué matar a mis hijos. No sé cuál era el motivo. Estuvieron en los tranques. ¿Quién es de ellos? El muerto, mis dos hijos y el marido de mi sobrina ya no hubo, dando café. Pero mis dos hijos estuvieron en los tranques. Los familiares aseguran que los jóvenes eran autoconvocados, pero la policía alega en un comunicado que eran delincuentes. Según la versión oficial, los agentes realizaron un allanamiento con orden de captura del joven fallecido. En la nota de prensa, la institución aseguró que los policías dispararon en legítima defensa. Yo abrí la puerta y entraron varios policías, un policía y gente de negro y dijeron que iban al suelo. Pero como mi hijo sale corriendo, le dispararon, le dispararon, sale al patio y le volvieron a disparar y él cae. Sale el esposo de mi sobrina y a él también le dispararon. Mi hijo salió de su cuarto y también a él. Es una masacre horrible. Pedro Javier Molina, caricaturista de Confidencial, ganó el premio María Moors Cabot, otorgado por la Universidad de Columbia de Nueva York. Se trata del tercer nicaragüense galardonado con el premio internacional más antiguo del periodismo. Molina, que se unió al equipo de Confidencial en 2013, es el séptimo caricaturista en obtener el premio. La ceremonia de entrega del reconocimiento será en Nueva York el 16 de octubre. El premio de Molina es el más reciente de varios otorgados al periodismo nicaragüense en los últimos meses. En octubre de 2018, la Sociedad Interamericana de Prensa otorgó el Gran Premio Libertad de Prensa al periodismo independiente de Nicaragua, como reconocimiento al coraje y la valentía de periodistas asesinados y perseguidos, censurados y que continúan amenazados por el régimen de Daniel Ortega. Lucía Pineda y Miguel Mora, ex reos políticos de la dictadura, han ganado el Premio Internacional de la Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas y Pineda Ubau mereció también el Premio al Coraje en el Periodismo, reconocimiento brindado por la Fundación Internacional de Mujeres Periodistas. Presos políticos excarcelados, sus abogados defensores y personas acusadas por el régimen Ortega Murillo demandan el sobreseguimiento definitivo de las causas que el Poder Judicial abrió para acusarles por manifestarse en el contexto de la rebelión cívica que estalló en abril de 2018. Los defensores legales de los ex reos señalaron que las autoridades judiciales solamente archivan los casos en vez de aplicar el sobreseguimiento. Los jueces tampoco ordenan la devolución de sus bienes. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se unió a esta demanda y agregó que con las resoluciones actuales existe el peligro de que las causas sean abiertas nuevamente por el Poder Judicial. Mike Pompeo, secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, viajará para buscar apoyo para Venezuela y Nicaragua en su lucha por libertad y democracia. En un comunicado se informó que Pompeo iniciará su gira el 18 de julio y que visitará cinco países latinoamericanos, Argentina, Ecuador, México, El Salvador y Puerto Rico, para tratar temas de seguridad, democracia y derechos humanos. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia demandó este miércoles al régimen Ortega Murillo retomar las negociaciones y cumplir los acuerdos ya alcanzados para superar la crisis sociopolítica que vive el país a través de una solución pacífica. En un comunicado, la Alianza expresó que las acciones del régimen no han podido ni podrán resolver el conflicto. Demandó la libertad de presos políticos, el reconocimiento de las víctimas, el cumplimiento de las garantías ciudadanas y liberación definitiva de los excarcelados, verdad, justicia, reparación, no repetición y elecciones libres observadas y anticipadas. Les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial NIC en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale?